Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro, hemos logrado cumplir el compromiso que asumimos en la campaña electoral, que usted asumió con nosotros para la comunidad y que hoy seguramente usted ratificará, porque tenemos la expectativa de culminar los 12 edificios de este conjunto residencial de manera muy pronta. Para ustedes vecinos, los que apoyan a la revolución y para los que no lo apoyan, que también sé que hay algunos acompañándolos, nuestro trabajo es para todos ustedes, este es un proceso incluyente. Agradecido porque se suben al trabajo. Les estamos haciendo una invitación, gobernador, aprovechando que el conjunto residencial tiene tantas áreas verdes, les hemos pedido que siembren su yuquita, que siembren su plátano. Bueno, hoy le trajeron al gobernador un cilantro de aquí de la comunidad vecina de Las Piedras. Es posible producir y tenemos que convertir a este espacio donde también llega el plan de abastecimiento casa a casa. Pero voy a terminar. Por allá está la gente del Samán también. Bueno, ya para despedirme y darle la palabra, gobernador, bueno, agradecer al teniente coronel Ismael Palencia, que, bueno, lleva la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor en el estado de Yaracú y por todo el apoyo brindado, no solamente con el tema de la pintura de los edificios. Aquí hemos trabajado de manera integral en la recuperación de las áreas verdes. Tenemos un proyecto con la comunidad, porque no solamente, yo se los he dicho, no solamente puede ser pedir, gobernador, la comunidad tiene que estar en capacidad de organizarse y de trabajar también para solucionar. Y en ese sentido, me estoy comprometiendo, gracias también al presidente Nicolás Maduro, la alcaldía tiene una bloquera municipal que produce bloques a precios justos. Yo me he estado comprometiendo a suministrar los bloques y el cemento que sea necesario para completar la pared perimetral. Pero los vecinos, los vecinos se están comprometiendo a organizarse para la mano de obra y las cabillas. Entonces vamos a hacer ese pacto para seguir avanzando. Y bueno, quería decir que aquí funciona el plan de abastecimiento casa a casa. Tenemos jefes de comunidad y tenemos jefes de edificios. Y cada tres semanas, de manera puntual, llega aquí ese beneficio. Y estamos comprometidos en conformar de manera inmediata en los próximos días el CLAP de esta comunidad.